Les voy a presentar a continuación a Roberto Arancibia, Roberto Arancibia es un speaker, un relator de vasta experiencia, lo hemos visto en distintos eventos a nivel nacional e internacional, he tenido la fortuna de encontrarme con él en distintos lugares, no solamente acá en Chile, él tiene una gran carrera como relator y mucha experiencia, es muy reconocido, él es publicista en la Universidad de Santiago, egresado de la licenciatura en filosofía en la Universidad de Chile, Master de Green Applied Arts en Rochester, Nueva York, académico de marketing y comunicación digital en varias universidades, de hecho ayer venía llegando a Paraguay virtualmente, hoy día se va a Panamá por la tarde, no es así de esto, top 3 en los top 100 marketing profesores en Twitter, coautor del libro B2S, Business to Social, marketing digital para empresas y personas, es uno de los seleccionados como uno de los 10 gurús del marketing hispano del 2018 y 2019, speaker internacional en eventos, conferencias, talleres, en empresas e instituciones en temas de comunicaciones, redes sociales, marketing digital, tiene en su haber más de 300 charlas en estos 12 años de speaker, en 11 países, más de 150 empresas, 60 universidades, puedo dar fe que es un relator muy reconocido y le damos las gracias por estar hoy día con nosotros, vamos a estar conversando en dos módulos, hoy día viernes y el próximo viernes, y hoy día vamos a ver la evolución, los cambios y las tendencias en comunicación, la transformación digital, las nuevas comunidades y los nuevos usuarios, y una pequeña pincelada de las redes sociales, tendencias y próximos pasos, esta va a ser una presentación general para que luego podamos avanzar a entregarles a ustedes como jefe de carrera, como directivos, algunas herramientas más útiles para su gestión próximamente con las distintas comunidades y con los distintos públicos con los que ustedes tienen que interactuar permanentemente, así es que no digo más y dejo con ustedes a Roberto Aranzigui. A Roberto, nuevamente muchas gracias también por hacer espacio en tu agenda y por acompañarnos hoy día, sabemos que tiene una agenda bien agitada, así que gracias Roberto. Muchas, muchas, muchas gracias Francisco, a la Marce, bienvenida, primera vez que nos vemos, pero estuvimos conversando un buen rato antes de todo esto, yo feliz por la invitación, creo que es mi primera vez en la Católica de Temuco, en esto, pese a que estuvimos haciendo algunos First Tuesday que ustedes también auspiciaron hace algún tiempo, he estado en la Autónoma, en Temuco, he estado en el DOC, en Ayer, pero un montón de cosas en Temuco, pero por alguna otra razón, ahora mejor, porque estoy con los directores de carrera, con académicos y qué sé yo, así que, bien, gracias por las presentaciones, como la tiro, como uno se pone así con tanta cosa, pero yo lo que a mí más me gusta es esto, lo que más me gusta es comunicarme con ustedes, feliz. Voy a compartirles la pantalla, va a haber un espacio para preguntas, obviamente, yo soy del estilo aceleradito, vertiginoso, entonces cuesta realmente, como hay muchísimo contenido, esto de verdad es como bien dinámico, entonces iba a contarles un poco de lo que hacemos, de lo que queremos hacer con ustedes también, así que me dejan ahora, voy a compartirles esto, ahí está mi escritorio. Mientras comparto la pantalla, Roberto, contarles que en el chat, que está activado, pueden hacer sus preguntas que vamos a dejar para el final, vamos a tener 20 minutos de preguntas al final, así que si tienen alguna duda, vayan dejándola en el chat, y al final vamos a tomar todas las que podamos para ir haciéndole las preguntas a Roberto, ¿de acuerdo? Tal cual, tal cual, está perfecto. Recuerden poner la vista del hablante para que puedan ver la pantalla completa de la presentación, como recomendación. Sí, pues ahí está el asunto de las preguntas, ahí entre la Marcela y Francisco, las van a moderar o seleccionar, o qué sé yo, seguramente van a ver algunas cosas. Bueno, vamos a hablar en este workshop, que es online, de comunicación efectiva. Ahí aparece, ahí soy yo, ese es mi Twitter, ese es mi Instagram, ahí está mi sitio web. Yo, tal como decía Francisco, soy publicista de profesión y de un montón de otras cosas por ahí, pero hago clases en varias universidades, he hecho clases, años, muchísimos años, me ha tocado reformas, me ha tocado de todo. Hago clases porque me gusta hacer clases. Ustedes mejor que yo saben que las clases no es lo que mejor se paga en nuestros países vecinos, ni nosotros, pero a mí me gusta por la extensión, a mí me ha ido bien a lo mejor y me gusta ayudar a formar personas, de eso se trata. Aunque parezca un lugar común, me gusta hacer llegar a personas a su siguiente nivel. Y acabo de decidir ponerle esta diapos hoy porque la estábamos mirando con Francisco, con Marcela, con Joana. Fíjense, porfa, desde la izquierda avanza cómo aprende nuestro cerebro y cuánto. El 10% leyendo, el 20% oyendo, 30% observando, asistiendo y estudiando, un 50% es lo que nosotros podemos retener. 70% debatiendo, ahí se pone interesante, va lo que nos gusta discutir y conversar. 80% practicando y la maravilla de enseñar es lo que más nos hace aprender. Así que le regalo la diapos, sáquele un pantallazo, haga lo que quiera, compártala en sus redes, compártala con sus profes y amigos porque esto es impresionante. A mí me deja con ganas de seguir enseñando porque mientras más enseño, más aprendo. Mientras más comparto, más aprendo. De eso se trata esto. Y esta es la palabra que seguramente ustedes más han visto en todos los últimos meses, la palabra cambio. La hemos escuchado desde el presidente, a los ministros, a los gerentes, a los decanos, a los rectores, a los alumnos. Cambio, cambio. Que todo ha cambiado, ¿no es verdad? A mí una imagen como esta me provoca una sana envidia. Yo no sé si esto es una salida de estadio o en Lollapalooza o una marcha por cosas justas. Da lo mismo, pero nada de esto va a volver a ser como antes. Así. Ni tú ni nadie. Si esto es una cosa que llegó para quedar. Seguramente esto va a tener, claro, vamos a tratar de volver a hacer esto, pero la comunicación tampoco va a volver a ser como antes. ¿Ok? Nos cambió el entorno. El entorno. Puse un cronómetro para no pasarme. ¿Qué es lo que ha cambiado en el entorno? Así, como rapidísimo resumen. En la empresa, por ejemplo, en cualquier institución cambiaron los empleados, los socios, los clientes cambiaron, los accionistas, tus proveedores, ¿no es verdad? Porque sus actitudes y percepciones son las que cambiaron. Ni hablar del marco legal que nos cambia todos los días. Todos los días hay nuevas normativas, la industria, los medios y la academia, que es lo que nos compete hoy día. Porque la universidad ha cambiado todo. Algunas cosas han sido anunciadas y otras han sido absolutamente espontáneas. Por generación espontánea cambiaron. ¿Y qué hemos cambiado nosotros, por ejemplo? A ver si alguno de ustedes logra sentirse identificado con esto. Fíjese cómo cambió la forma en que viajamos. O sea, ya casi no viajamos. Me refiero a traslados mínimos, incluso. La forma como compramos. El tiempo con la familia, ¿no es verdad? Cómo estamos socializando hoy día. Mira cómo cambió el cómo nos cuidamos. Y ya no solo nos preocupamos de mi salud, sino la salud de los otros. Porque antes que el vecino le doriera la rodilla, a ti te dan un poquito lo mismo. Pero que el vecino de tu departamento, el lado, tenga COVID-19, ya es algo que nos empieza a complicar. Entonces estamos preocupados incluso de la salud de los otros, no solo de los que queremos, ¿no es verdad? Mira cómo cambió el cómo me entretengo, cómo aprendo, cómo me informo, ¿no es verdad? El cómo trabajo y cómo estudio y hablar. A mí me encanta esto, el cómo hago ejercicio. Yo en los primeros días, más o menos por ahí, por el 10 de marzo, me compré una de esas bicicletas estáticas. Y aquí está, un poquito más allá, en la percha más cara que hay en esta casa. Está lleno de ropa, camisa y cosas. Pero bueno, ¿cómo cuido mi casa? Todos tenemos como una mesita donde llega el delivery del supermercado a lo mejor. Y ahí uno está desinfectando de nuevo las cosas. Nos pusimos un poquito más, no sé, hipocondríaco. Yo he tenido COVID-19 como 20 veces ya. Pero claro, no he tenido ninguna, afortunadamente, pero que me he despertado así, con la garganta apretada o lo que sea. Y nos cambió esto, cómo me comunico, cómo uso la tecnología. Este señor Darwin, que ya es como tío mío, yo siempre menciono a Darwin en las conferencias porque, aparte que estuvo por Chile hace más o menos 120, casi 130 años, y escribió un libro del origen de las especies, nos regaló esta maravillosa frase. Dice, es la única frase que yo leo de aquí, pero a mí me gusta leer esto. Dice, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Y usted estará de acuerdo conmigo que la frase es monumental. Es una frase inmensa porque, fíjate que nos dice que no hay que ser más fuerte, más fortacho, valiente o lo que sea, ni siquiera más inteligente. Para poder adaptarse al cambio hay que saber responder. Eso es lo único y esto vale para las empresas, para las universidades y para las personas. Porque si alguno de ustedes quiere comprarme acciones de Polaroid, de Agfa, de Kodak, ¿alguien quiere integrar conmigo en Temuco un Blockbusters ahí en la esquina y asociarse conmigo? El mundo cambió en serio. O sea, si Kodak alcanzó a tener 400.000 empleados y Blockbusters tuvo miles de locales en todo el mundo, incluyendo Temuco, Santiago y Punta Arena y Madagascar y Filipinas, fueron empresas que no entendieron que el mundo se digitalizaba. Por lo tanto, ¿nos podrá pasar a nosotros que somos pequeños? Claro que sí. Eso es lo que pasa hoy día. Entonces, esto dio origen a esto, que obviamente no lo dijo Darwin, lo dijimos nosotros después. Darwinismo digital, todo lo que nos adapta al cambio, lamentablemente desaparece. Es dramático, es terrible, pero es así de verdadero. Entonces, la evolución, la evolución en realidad no perdona. La evolución avanza, avanza, avanza. Hay selección natural. Y te voy a decir hoy día que algunos de mis amigos todavía están en la parte izquierda de la pantalla. Varios, pues yo tengo varios por ahí. Pero otros ya están usando herramientas y otros ya están usando herramientas digitales. Porque es parte de la evolución. No es que tengas que ser comunicador para poder usar herramientas digitales de comunicación. Es parte de nuestro día a día. Es parte viva de lo que tenemos que hacer siempre. Antes del COVID-19 ya estábamos pidiendo que no nos damos cuenta. Pero los mayores cambios en la historia de la humanidad, nuestra generación, estamos hablando de los últimos 100 años, han sufrido más cambios que toda la existencia humana para atrás. Los últimos 50, eso volvió a duplicarse. Y los últimos 20, volvió a triplicarse. O sea, todo el conocimiento humano hoy día, por ejemplo, está al alcance de un clic en Google. Todo el conocimiento. O sea, un paper que publicaron ayer en Nature, en Cambridge, hoy día está en Google, en tu casa. Entonces, cuando uno empieza a ver la magnitud de esto, dice, ¡ay, ya, ya! Porque el mundo cambió, y cambió en serio. Sobre todo por Internet. Internet es lo que nos cambió a todos, absolutamente a todos. Y esto no está de moda, no es que las redes sociales, o el Big Data, la robótica. No, si esto cambió para siempre. Estábamos hablando de estos teléfonos. ¿Cómo nos comunicamos? Esos teléfonos que tiene en la casa de la abuelita, a lo mejor con discos, ¿eh? Porque nos cambió la forma de comunicar, nos cambió cómo nos informamos. Las familias se reunían en un living a ver tele, cuando llegó la tele. Hoy día la tele es la nueva radio. Está prendida ahí en una esquina, nadie la ve, pero está ahí metiendo bullas. Eso es lo que pasa hoy día. Entonces, nos cambió el obviamente cómo aprendemos, ¿verdad? Estamos hablando de aulas virtuales, aulas digitales. Ya no está el aula ahí con los alumnos, el profe, el pizarrón. Nos cambió cómo usamos algo tan niño como el banco. Por ejemplo. Nos cambió cómo compramos, ¿no es verdad? Y nos cambió cómo buscamos, cómo encontramos en esta realidad que se llama Google. Y eso es lo que tenemos que asumir. O sea, estamos viviendo esta cuarta revolución industrial. Esto que no es una clase historia, pero la mecanización nos llegó a todo el siglo XVIII. El vapor, la industria, la mecanización. Dejó a millones de personas sin pega. Millones. Pero también se crearon miles de nuevos puestos de trabajo. Ya la electricidad que llega a principios del siglo XX. Tu bisabuelito la vivió. Llega la cadena de montaje, la producción en masa. Henry Ford armando un pito así, uno detrás de otro. Y eso volvió a dejar personas sin trabajo. Pero claro, pero se crearon nuevos puestos de trabajo. Y la informática, para los más mayorcitos de este grupo, como yo, la vivimos absolutamente en los 70. Pero alcanzamos a poner incluso un hombre en la luna, oiga, si no es menor. La tecnología y la información nos permitió. Y hoy día, esta cuarta revolución industrial que le hemos llamado digitalización, con toda la robótica, los sistemas, que empezó más o menos del 2000 para acá. Y ahí no nos podemos hacer los lesos. Todos la estamos viviendo. Hay una convergencia, ¿me entiendes?, de tecnología, de lo digital, lo físico y lo biológico. Me gusta decir a mí que es un salto cuántico. Me encantaría más aún decir que es un salto cuático. Porque de verdad es cuático. Que hay una convergencia de esta tecnología. Yo les voy a hacer solo una pregunta a todos. No me la contestes. Mentalmente contestes. ¿Cuántos números de celular te sabes de memoria? Pero de verdad. ¿Alguien se sabe tres? ¿Alguien se sabe cinco celulares de memoria? ¿Saben lo que pasó ahí? Nosotros le dejamos espacio. Le dejamos espacio a estas cosas. Nos sacamos RAM. Nos sacamos algo del disco duro. ¿Para qué? Para que haya esta convergencia. Entonces tú le dejas a la tecnología un montón de funciones que antes teníamos que hacer. Se supone que la tecnología llegó para darnos más tiempo, mejor calidad de vida. Yo la verdad es que todavía no tengo más tiempo. Me he comprado cada cosa rara que ha aparecido, pero todavía tengo falte de tiempo. Porque eso es lo que nos pasa. Pero este es un salto cuántico. Hasta que aparece el COVID-19 y esto ya nos terminó de pegar en el suelo. Ya lo único que nos falta hoy día, no sé, el asteroide y ya, todos para la casa. Y a veces yo tengo la sensación de que nos merecemos el asteroide. Si usted ve gente entrando por ahí un molto, corriendo, no sé qué nos pasará. A mí me duelen cifras como esta. Mira los hermanos de Brasil, más de cuatro millones de contagiados. Mira Perú, Colombia, bueno, Chile, ahí está. Mira la lista allá abajo. Uruguay, yo sé que es un país pequeñito de tres millones de personas. Pero por Dios que lo han manejado bien. A mí me duele todo esto. Claro, obviamente me duelen los fallecidos. Me duele, no sé, lo que hay que hacer con esto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Las relaciones entre las personas nos cambiaron completamente. ¿Se han fijado todo lo que se incrementó el streaming? Toda esta reunión es Zoom. Yo tengo Zoom, tengo Meet, tengo Teams, tengo Webinar Jam, tengo Stream. Todo el día me están llamando de mil cosas. Hasta por WhatsApp hay reunión en videoconferencia ahora. Las redes sociales tuvieron un salto en Chile. En Twitter llegamos a cinco millones de cuentas de tuiteros. Que a lo mejor no tuitean todos, pero se quieren informar de lo que dice el presidente, lo que dice un ministro, lo que dice, qué sé yo, los contactos que tengan. Muchos equipos se renovaron. Muchos, muchos computadores, celulares, tablets, qué sé yo. Hay muchos nuevos medios. Y eso ha sido bueno y malo. Hay una nueva realidad absolutamente innegable que nos exige, o sea, desde el punto de vista de la universidad, por ejemplo, revisar los modelos de comunicación que teníamos. ¿Van a ser efectivos con toda esta nueva patada que nos llevó? Porque, amigos míos, amigas mías, yo llevo años hablando de esto, de la transformación digital, la urgente necesidad. Mira, yo he hablado con presidente, con bachelet 1, bachelet 2, piñera 1, piñera 2. Hablamos con todas esas campañas que hubo, one laptop per child y todas esas cosas. He participado en todo. Claro, después con el tiempo me di cuenta que no sacamos nada con darle un tablet a un colegio vulnerable, a niñinos de kinder, de primero, de segundo o básico, porque el profe no sabe qué hacer con niños con un tablet en la mano. Eso es lo que tenemos que educar primero hoy día, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿En una realidad nos sirve lo que tenemos? No nos sirve. A mí, todos estos presidentes, gerentes generales, presidentes directorios, rectores, decanos, me decían, sí, sí, Roberto, sí, ya estamos en eso, ya tenemos el plan de la transformación digital, ya viene. Años han pasado y ahora bastó un bicho maldito, un virus, una pandemia, para que en cinco o seis meses nos digitalizáramos todo a patada. A patada, porque el presidente hace sus reuniones con sus ministros en videoconferencias, los profes en clase online, como podemos. ¿No es verdad? Tuvimos que acostumbrarnos a esta nueva realidad. Y hay que aprender de estas lecciones, porque si no, estamos condenados a repetirlas. ¿Sí o no? O sea, porque el COVID-19, amigos míos, amigas mías, se va a acabar. Yo sé que, sí, la vacuna, pero ¿qué vamos a hacer en dos años más? Cuando venga una pandemia de India, o venga una pandemia de Brasil, ¿nos va a volver a pasar lo mismo y vamos a volver a llorar y a enterrar la cabeza? ¿O vamos a decir, no pues, si esto nos pasó otra vez? Mira, aquí están los nuevos mecanismos, las nuevas realidades, ¿no? ¿Verdad? Fíjate que, para una universidad, para mí que soy profe, igual que muchos de ustedes, y esto en el resumen más estricto, ¿ah? Siempre hemos dicho, la universidad tiene que comunicar, educar, informar, y nosotros trabajar adentro. Miren lo que nos agregaron ahora, a distancia. O sea, esta cuestión, que no era un tema prioritario, nos tiene de cabeza. Este es el nuevo reto real de los nuevos tiempos. Porque cuando volvamos, sí vamos a tener clases presenciales, pero la universidad entendió que se pueden hacer buenas clases online. A lo mejor los chicos van a ir algunos días a presencial, algunos días online, un sistema mixto, las prácticas van a seguir siendo prácticas, como es lógico, como enseñamos, no sé, odontología o tecnología médica sin tener prácticas. Pero periodismo o publicidad, podemos hacer muchas clases online, ¿no es verdad? Pero ojo aquí, por eso yo te puse un ojo. No todas las soluciones pasan por tecnología. Lamentablemente es así. Hay que entender, claro, todos estos formatos nuevos, las redes sociales, las nuevas formas, ¿no es verdad? Pero ojo, si el mensaje es malo, va a seguir siendo malo. No importa el medio en que lo difundan y lo comuniquen. Un mensaje malo es malo en folleto, es malo en sitios web, es malo en WhatsApp, el mensaje es malo. O sea, ojo, la solución tecnológica no mejora todo. Esta es la gran pregunta que tenemos que hacernos todos hoy día, si hay luz al final del túnel. Vamos a tratar de contestarla, si el escenario cambió y cambió tanto, fíjate que las crisis, a mí me encanta esta frase, las crisis no las provocan los hechos. Porque el virus que nos llevó a todos, a todos les llegó por igual, a todos los países. ¿Y por qué en algunos se reaccionó mejor? Entonces el dicho no es per se. ¿Cómo es? Es la forma de reaccionar. Hay universidades que con esto fue un batatazo y se están tratando de levantar después del tsunami que les pasó por otros. Y otras universidades, así. ¿Por qué? Porque es la forma de reaccionar la que hace que una crisis sea más llevable, más llevadera. La crisis en sí misma no la provoca el hecho del COVID. Es la forma que tuvimos de reaccionar. ¿Ok? Tenemos que tener un plan B. Definitivamente. Un plan B para cuando volvamos. Un plan B real, efectivo. Mira, esto solamente va a darle un marco de referencia. Ustedes que entienden lo que es un marco teórico. O sea, tenemos que hacer un pequeño análisis. Aquí seguramente a Marcela, a Francisco, su equipo, va a tener que ver qué ha pasado con esto. Algunos indicadores nos comentaron en las redes. Estamos hablando del asunto externo primero. Tuvimos menciones, comentarios. ¿Qué pasó adentro? ¿Qué nos dijeron los alumnos? ¿Cómo fue su reacción? Bueno, ese análisis hay que hacerlo. Después, ¿qué nos sirve de lo que teníamos? De verdad. Pero esto hay que ser así, taxativo. ¿Qué nos sirve? Que hay que renovar, hay que identificar estas cosas. Y ahí, diseñar alguna forma un poco más actuales, a lo mejor. Que tengan credibilidad, nuevos canales. O sea, ¿qué sacamos con imprimir 100.000 folletos para repartir? ¿A dónde los vamos a repartir? Después, ¿quién quiere leer un folleto? Es eso. Entonces, nuevos canales, nuevos contenidos. Tiene que haber definitivamente un plan para cuando volvamos. Tiene que haber un programa de recuperación. Y definitivamente, tener un mejor plan de gestión de comunicación. Si no, estamos mal. Ahora, en este plan B, estos mecanismos de gestión de crisis nos van a servir, ¿sabe para qué? Para estrategias de trabajo. Cuando esto vuelva a pasar, porque va a volver a pasar sí o sí, vamos a decir, bueno, ya sabemos qué hacer. Las personas van a hacer esto, van a hacer online, las unidades de teletrabajo, el telemarketing, los alumnos. Es que si no, no. Por ejemplo, tiene que haber una identificación previa de vocero. La universidad tiene que preparar a toda esta organización en comunicación. Definitivamente. Definitivamente. Porque no puede ser que entrevisten a un... Ya, voy a salirme de lo académico. Que entrevisten a un diputado o un gerente de algo y el tipo tenga el computador por aquí abajo, no se vea bien, no se escuche bien, no sabe hablar. Porque hoy día las noticias cambiaron. Las noticias el tipo las hace un notero con un celular. O hacer un contacto con la casa del decano de la facultad de educación de no sé dónde para que hable sobre la vuelta a clase. Y el tipo no se ve, no se escucha. Entonces, tenemos que prepararnos con eso. Tú, como profe, nosotros tenés que verte bien. Se tiene que escuchar bien. Tienes que tener una cosita de iluminación. Hay muchas cosas que tenemos que preocuparnos. ¿Qué hay que hacer para esto? Para comunicación de verdad efectiva. Lo primero, las personas. Uno dice, ¿qué es esto de conocer a las personas? Porque hoy día las personas tenemos como un avatar que estamos todos en las redes, con todos estos fotitos, ¿no es verdad? Hoy día tus clientes, tus alumnos, tus amigos, se ven así. Hay distintas formas de entender las personas. Son de distinta edad, más viejos, más jóvenes, más canosos, más flacos, más gordos, castaños, negros, asiáticos. Y esta es nuestra realidad. Así nos vemos hoy día. Por eso que es importante conocer esto de las generaciones. Entre el público que tenemos hoy día, yo lo que lo alcancé a mirar antes de cuando teníamos la vista ahí de mosaico, hay de todo. Aquí habemos baby boomers, como el profe hoy día. Hay generación X, uno que otro millennial, pero definitivamente, amigos míos, amigas mías, no hay ningún nativo digital. Sorry por lo pesado, pero aquí no hay ningún nativo digital. Todos somos inmigrantes digitales. Nos subimos al carrito de la internet, como dicen por ahí. Mira, así en breve, el profe que tenía hoy día, baby boomers, somos los que nacimos como cerca de la década de los 60, por ahí un pelito antes. Son los que hoy día tienen los 50 y tanto. Teníamos una pega estable a largo plazo. El trabajo era adictivo. El sueño de tu papá, vamos a suponer que ustedes son más jóvenes. El sueño de tu papá, el sueño de tu abuelo, era salir del liceo y entrar al banco a hacer carrera. Ese era el sueño. Hoy día usted conoce a alguien de sus propios alumnos, de tus profes, que quiere trabajar 40 años en alguna parte, y que después te clave en una medalla en el pecho que diga 40 años de servicio, te regalaron un reloj. Había poco ocio, poca recreación para nosotros. Las mujeres se empezaron a incorporar al mercado laboral, ¿no? ¿Verdad? Y algunos fuimos capaces de convertirnos en inmigrantes digitales. Poco. Y después la generación X. La gran mayoría de ustedes, por lo que yo los puedo ver, anda por aquí. Nacidos más o menos entre el 65 y el 80, ¿ok? Ustedes vieron a hacer internet, grandes cambios sociales, pero son una generación en transición, con una X en la frente. Para los casos de los chilenos, fuimos varios hijos del estado de sitio, tuvimos 12 años toque de queda, por si usted se lo olvidó. Somos inmigrantes digitales también. Y tenemos una muy distinta forma de reaccionar entre los baby boomers y la generación X. Los millennials. Yo tengo dos hijos millennials. Uno es bioquímico de la Chile. Ese está preocupado con la pandemia. Hoy día está luchando contra eso. Ese sí que me salió lumbrera a mí, Rodrigo. Porque no solo es bioquímico de la Chile, sino que tiene un Global MBA por ahí en proceso. Tiene un MBA también en Cranfield. Y bueno, ahí está. Y el otro hijo mío es artista. Es músico. Músico, de verdad, se dedica a eso. Hace trap, o como sea eso. Tiene el premio Pulsar al mejor artista urbano del año 2019. Dos tipos tan distintos y los dos millennials. Hablemos de los millennials en un segundo. Nacidos más o menos entre el 81 y el 90. Son los que lograron la mayoría de edad con el cambio de siglo. Súper adaptado a la tecnología. Son de verdad multitasking. Pueden comer chicle, bajar la escalera e ir viendo un tablet. Solo nos cuesta hacer muchas cosas al mismo tiempo. Esta gente dura las pega dos o tres años. Y después sienten que tocaron techo. Quieren ir al sudeste asiático. Todos quieren tomarse fotos y subirla a las redes. Aman viajar. Esta gente son emprendedores de verdad. Los millennials son la generación del like. Del me gusta. Crecieron desde niños con redes como Facebook, Instagram. Que toda la gente les hacía así. Muy bien, muy bien. Like, like, like. Y como las pegan, no lo reconocen. O sea, se sienten vacíos. A mí me encantan los millennials. Yo tengo muy buenos amigos, mis alumnos, un montón de cosas. Y hablemos un segundo de estos chicos. Nativos digitales. Por aquí empiezan a aparecer tus alumnos. Son los que nacieron del 2000 para acá. Nacieron con Google en su casa. O sea, la mamá estaba teniendo al niñito en el hospital y el papá podía estar googleando cómo cambiar pañales. Nacieron con Google en su casa. Son absolutamente distintos a todos nosotros. Nacieron con Google en su casa. Imagínate un chico que hoy día tiene segundo, tercero medio. Es tu público objetivo de la universidad. Porque si a mí la Marcela me encargará, a mí como publicista, Roberto, tenemos que hacer una muy buena campaña de difusión porque hay que mejorar la admisión para el año 2021 y 2022. Ok, ¿qué preguntaría un ingeniero comercial al tiro? Que yo no soy. ¿Quién es tu público objetivo? Son niños que están en segundo, tercero y cuarto medio hoy. Nacieron con Google en su casa. Su mamá le hizo un perfil de Facebook cuando uno nacía. Y la foto era una foto, un perfil, una foto en chuterina, una ecografía. O sea, ¿qué es esto? Esa gente tiene 15, 16 años de redes sociales en el cuerpo. Son absolutamente sobreinformados. Son hiper multitasking, diría yo. Son full tech. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo les vamos a vender la universidad? ¿Le va a poner un aviso en la radio? Ah, sí, la Universidad Católica de Muco va a poner un aviso en el diario. Esta gente no sabe quién es la doctora Apolo. No sospecha quién es don Francisco. Tú sabes quiénes son. Ellos no. No ven tele. No escuchan radio. Escuchan sus propios canales. Escuchan Spotify. Tienen Cuevana 2. Tienen YouTube. Se meten a la Deep Web. Y tú que no sospechas nada de él. Y dices, ¿por qué no lo entiendo los códigos? ¿Por qué se ríen con TikTok? ¿Qué es Snapchat? Bueno, esos son tus alumnos. ¿Y cómo hablamos de esto? La generación TAS son los que hoy día todavía no saben leer. Por ejemplo, un chico que tiene 5 años. En Chile se aprende a leer a partir de los 6 años, por ley. Porque los niños entran a primero básico. Esta gente no sabe leer ni escribir. Su mamá le pasa el celular. Como para que no moleste a la hora del almuerzo. Y el niño que no sabe distinguir entre una A, una H o un 4. Hace, se mete al celular y agranda las fotos. Todo eso es absolutamente digital. ¿Se han fijado que estos niños después van a la tele y hacen así? La pantalla la hacen así. ¿Cómo va a agrandar la imagen? Y dicen, está mala, está mala. Le pasa a una revista brillante, así como en la revista Caras. Y los niños le hacen así a las fotos. ¿Cómo le vamos a vender nuestra universidad? ¿Cómo vamos a querer que esta gente... ¿Qué le vamos a mostrar? ¿Un sitio web? Yo no tengo la respuesta. Es tarea para la casa. ¿Y qué vamos a hacer con esto? La generación pandemial. O sea, todos somos un poco pandemial, ¿no es verdad? Los que nos afectan. Hay niños que creen que su papá, que su mamá tiene mascarilla permanente. Él ve en la tele todo el mundo. O sea, ¿cómo nos va a afectar esto? Bueno, hay una nueva generación de usuarios, ¿no es verdad? Esta gente nos exige una transformación a las instituciones. Nos exige que la universidad se acostumbre a mí. ¿Por qué? Porque tenemos el poder. Esta cosa cambió. Esta gente domina la tecnología como una prolongación de su cuerpo. Y casi todas sus relaciones están intermediadas por pantalla. O sea, uno dice, ¿pero cómo va a ser para tanto? Es así, pues. Y esto no son solo los jóvenes de la casa. ¿Alguno de ustedes anda sin su celular? Ya, gracias. Muchos prefieren las redes sociales para comunicarse, para informarse, ¿no es verdad? Y esta es la peor noticia para mí. Esta gente, en general, no cree en la publicidad. Creen en las recomendaciones. O sea, tu sitio web puede ser el sitio más lindo de las universidades de Chile. Pero la gente pregunta, ¿qué onda la Católica de Temuco? Lo pregunta en las redes. ¿Qué onda el auto chino? Y pregunta en las redes. ¿Qué me compro? ¿Una Nikon o una Canon? Eso es lo que pregunta. Si tú vas al sitio de Nikon.com, todo es maravilloso. Vas al sitio Canon.com, todo es maravilloso. Pero cuando tú preguntas en las redes a gente que sabe, que sean los que saben de fotografía, te van a poder decir esto porque la gente cree en las recomendaciones. ¿Ok? Entonces, te decía que la gente nos exige, claro. Nos demandan mayor eficiencia, mayor personalización. Yo quiero que esto esté hecho para mí. Es así porque la cosa cambió. El mundo universitario no solo no es ajeno a esto, lo vive diariamente. Y ojo con esto, porque aunque sean mayorcitos del medio o chicos, hay una sola cosa que no va a cambiar jamás. Estas generaciones van a seguir conectadas digitalmente. Así va a ser. El factor humano, lo que yo le llamo el factor humano. Bueno, yo te acabo de decir esto. Ya no solo tus alumnos o tus profes. ¿Usted conoce a alguien sin celular? Aparte la abuelita de 108 años o la guaguita que nació ayer, pues. Todos tienen un celular en la mano. Absolutamente todos. Entonces, ¿estamos usando eso como una herramienta? Universidad. ¿Cómo se ve en un celular el sitio de la universidad? ¿Cómo se ve la fanpage de la Facultad de Ciencias Sociales o de lo que sea en Facebook? ¿Cómo se ve? ¿Tiene Twitter? ¿Tiene Instagram? Si ahí está tu universo. Eso es lo que tenemos que lograr hacer. Este señor, que fue como pariente mío alguna vez. Mira lo que nos regaló Aristóteles. A mí me encantan las citas porque realmente son... El hombre es un animal social y eso es la pura verdad. Es así, es así. El hombre no puede sobrevivir solo ni aislado. No puede. Se supone que donde salen nuestras mejores características es en grupo, en egregor, en comunidad, en sociedad. Y también salen los más malos. Eso lo sabemos, ¿no es verdad? Si usted vio la película El Náufrago, con un Tom Hanks, que a medida que rancura la película se pone irreconocible, al náufrago este se le empiezan a olvidar, si la vieron, se le empiezan a olvidar las palabras. Porque estaba solo, no podía hablar con nadie. O sea, ¿cómo se llama esa cosa que uno pone las cosas arriba porque tiene cuatro patas? ¿Cómo se llama? No se sabía la palabra mesa. Eso empieza a pasar. Nosotros empezamos a complicarnos. Bueno, si usted no vio la película, este es un spoiler gigante, pero después en la mitad de la película aparece Wilson. Y cuando aparece Wilson, todo cambia. Empieza a interactuar, empieza a sociabilizar. No te olvides nunca de eso. El hombre es un animal social. Absolutamente social. Entonces, ¿sabe lo que hacen las personas hoy día? Yo sé lo que ustedes hicieron anoche. Este es como esa película, sé lo que hiciste el verano pasado. ¿Sabe lo que todo el mundo hace hoy día? Las personas se conectan. Dices, ay, no creo, Roberto, que se conecten. Sí, pues, se conectan. ¿Y sabe dónde se conectan? A estas cosas. Se conectan a Facebook, aquí no están todas las redes sociales de mucho menos, pero están como las mascototas, las más importantes, las que tienen más usuarios. Y ahí está WhatsApp, está YouTube, Spotify, Snapchat, LinkedIn, que es absolutamente básico para mover su idea. Está TikTok. Si usted no sabe lo que es TikTok, ocúpese. Pregúntale a tus hijos, a tus sobrinos, a tus primos chicos, que por qué todo el mundo está en TikTok hoy día. Y está lleno, ya está la empresa, la universidad es grande, haciendo desafíos, vive. ¿Qué son los desafíos? Entérese. Pregúntale a Google qué pasa con TikTok. Es un tsunami que nos pasó por arriba TikTok. Y está Pinterest. Entonces, muchas veces me preguntan, pero Roberto, ¿hay que tener todas estas cosas? No, pues, pero yo hice como un botiquín de primeros auxilios. Un botiquín, donde debería estar sí o sí LinkedIn. Y un día vamos a juntar, nos vamos a juntar a hablar de LinkedIn, vamos a hablar de marca personal y de todo eso. Pero Facebook, WhatsApp, Instagram, esa línea son todos del mismo dueño. Mark Zuckerberg, Facebook, es el dueño de WhatsApp y es el dueño de Instagram, se los compró. Pero, Instagram le costó mil millones de dólares, hace ocho años ya. Y WhatsApp, escúchame bien esto, porque Zuckerberg, o sea, Facebook, pagó 21 mil millones de dólares por WhatsApp. Y uno dice, pero qué tonto, ¿por qué no compró una plataforma buena, sí, una aplicación en India que vale en dos mil dólares? Porque lo que Zuckerberg compró son los datos de todos nosotros. O sea, todo lo que le dijiste a él, a ella, hace dos años y borraste de tu mensaje de WhatsApp, ¿sabe dónde está hoy día? En Facebook. Así de terrible, así de dramático. Bueno, eso es lo que manejan los datos. Ahí está Twitter, está YouTube. Mucha gente no le gusta Twitter, no lo entiende, pero ¿sabes qué? Twitter es la única red pensante que todavía tenemos. Porque Facebook es el carrete, lo social, LinkedIn, lo profesional, Instagram, las imágenes del gato, de la novia, del carrete, lo que sea. Twitter es la única red que sigue pensando. Yo amo Twitter. Yo definitivamente me gusta. Twitter odia todo y por eso me gusta. Porque ya, Alexis mete un gol, aman a Alexis. Alexis se le va a un penal, odian a Alexis. Odian a Piñera, aman a Piñera, odian a Bachelet, aman a Bachelet. Es así todo el día. Pero tú sabes que la agenda noticiosa del mundo no parte sin ver lo que tuiteó Donald Trump anoche. Tenemos un presidente en Chile, sí, copa del Twitter, está todo el día Piñera ahí con su Twitter. Entonces, Twitter, ¿por qué tengo Twitter? Porque yo quiero decirle al mundo, tengo mucho para decirle al mundo. Lo que amo, lo que quiero, lo que odio, lo que pienso. ¿Y por qué no? Si a alguno de ustedes yo le podría preguntar, me pregunto a Roberto, ¿hay que tener Twitter? Mi respuesta va a ser súper pesada. Depende. Usted, joven, decano, director de carrera, profesor de la Universidad Católica de Temuco, ¿tiene algo que decirle al mundo? No me conteste. Tarea para la casa. Yo tengo mucho que decirle y por eso tengo Twitter. Y juntémonos en Twitter, yo sigo a todos los que me siguen, tengo 80.000 seguidores y me entretengo como loco. Y hay un espacio allá donde yo debo delegar cosas como esta de Zoom, por ejemplo. Hay que tener algún grado de expertise para que te veas bien lo que te decía un poco delante. Y el espacio de abajo es para un sitio web. Muchos preguntan, ¿hay que tener sitio web para una empresa, un emprendimiento, una universidad, una institución, un ministerio? Para una persona yo diría que sí. Definitivamente sí. Ahora, pero ojo con los sitios web, porque la gente que hace el sitio web le dice a la novia, a la hermana, oye, mira, tengo sitio web. Oye, qué bueno, a ver, déjame verlo. Oye, que te quedó lindo, te quedó precioso el sitio web. Y tú le dices, oye, qué bueno que te gustó. ¿Quieres verlo mañana de nuevo? No, pues ya lo vi. ¿Quieres verlo el domingo de nuevo? No, ya vi tu sitio web. ¿Dónde está la energía? La energía, amigos míos, amigas mías, está en las redes. Ahí es donde la gente se conecta todos los días, a toda hora. Ahí está la energía. Y si vas a hacer un sitio web, porfa, hazlo simple. Simple. La gente no tiene tiempo. Tienes tres segundos, tienes cuatro segundos. Si tu sitio no carga, chao. La gente se fue. Mira, por ejemplo, mira esto. Este es el sitio de un... Yo le borré el logo. Bueno, no se lo borré mucho para que nadie cache, pero... Este es un sitio web de un banco. Imagínate que te pierde la tarjeta de crédito, te la robaron. Y tú quieres contactar a tu ejecutivo de cuenta. Dime, ¿dónde está tu ejecutivo? Cada una de esas cositas que aparece ahí es un menú con un submenú de un submenú. La gente se vuelve loca con esto. ¿Usted sabe lo que es Google? Google es un motor de búsqueda. Mira el sitio. Logo, fondo blanco, caja de búsqueda. Es perfecto. Es absolutamente perfecto. Si tú tienes un emprendimiento, usted vende sándwich, pongo un sándwich inmenso, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, y un menú que diga quiénes somos, qué queremos, dónde comprar y todo eso. Si tiene un hotel, haga lo mismo, muéstrame las vistas. No me ponga todas las cosas en la tapa. La gente no tiene tiempo para estas cosas. Mira lo que... Un segundo, hablemos de esto. Eso. Linda foto que hay ahí. En un lindo país, esquina, vista al mar. Se llama Chile. Nosotros tenemos en este momento 18,7 millones de chilenos según el último censo. En diciembre del 2018. No deja de ser. Somos pocos todavía. Fíjate en este dato. Hay 27 millones de celulares prendidos. Prendidos. Activos. ¿Por qué pasa esta cosa tan loca? Bueno, ¿será que algunos tienen uno personal, tienen otro de la pega, y algunos se compran un prepago por ahí para las movidas, por lo que me han contado? No sé. Pero son 27 millones de celulares prendidos. ¿Cuántos de estos 18 millones de chilenos tenemos Facebook, por ejemplo? ¿Quién se atreve a hacer una película? Este es un dato duro de Facebook. 14 millones de chilenos con perfil activo en Facebook. Y esto es una cosa de locos, porque estamos todos locos. Yo estuve recién en Colombia, ante la pandemia, y estaban súper contentos los colombianos que habían logrado 21 millones de colombianos en Facebook. Pero es un país de 50, pues, 49 millones de colombianos. ¿Cuál es la gracia? Nosotros somos 18 y medio, y tenemos 14 en Facebook. Tenemos 5 millones de cuentas ahora, a raíz de la bandera, que esto subió casi en un millón de cuentas. 9 millones de usuarios activos. Todos tus alumnos tienen Instagram. Todos tus profes tienen Instagram. 12 millones de personas vemos videos al mes en YouTube. 5 millones de profesionales chilenos compartimos cosas en LinkedIn. Si tú quieres estar en el escritorio de todos los que deciden, no solo en nuestro país, en América Latina, tienes que tener un buen perfil en LinkedIn. Yo quiero estar en el escritorio de todos los gerentes de este país. De todos los que deciden, yo tengo un buen perfil en LinkedIn. 15.000 contactos en LinkedIn. Y gracias a LinkedIn he estado en un montón de cosas. Entonces, claro, estar conectado no cuesta nada, no es verdad. Lo único que vale la pena hoy es estar comunicado. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué las redes tienen éxito? ¿Por qué? Yo te hubiera dicho hace 10 años a ti, profe, que en 10 años más íbamos a estar todos leyendo historias de otros. Tú me hubieras dicho, estás loco, eso jamás va a pasar. Las redes sociales tienen éxito porque las personas aman las historias. Así de sencillo. Las personas, imagínate, leen, comentan y hasta compartimos las historias de otros. Estamos todos locos. El storytelling, esto que se llama contar historias, nos permite conectar con las personas, ¿no es verdad? Entonces, claro, el arte de contar historias, ¿para qué? Para mejorar la comunicación. Y si usted, mi amigo, mi amiga, ha hecho clase, va a saber que cuando hay historias, no me refiero a vi una vez, contar historias, ustedes saben lo que es contar historias, la comunicación mejora, el aprendizaje mejora. Eso es crear emociones que inspiren. Por ahí es donde se mueve esto. Ahora, nosotros usamos esta forma de narración, desde tiempos inmemoriales nos juntábamos a narrar historias, ¿no es verdad? Especialmente entre los mayores, que antes en las sociedades más antiguas eran los que más se respetaban. Se podía transmitir conocimiento, compartir experiencias, enseñarnos, ¿verdad? Y esta práctica se mantiene a generaciones. Tu abuelo lo hizo contigo y tú lo vas a hacer con tus nietos. Contar historias es lo que mueve la comunicación. Y la comunicación, citando a Baumann, si usted quiere leer a Baumann, léalo, se supone que la comunicación era líquida. Desde el inicio de los tiempos, y teníamos estos juglares que contaban historias en la Edad Media, por ejemplo, o los tambores de África, pero estos juglares llegaban de pueblo en pueblo con lo que le pasó al rey, a la reina, a la princesa, y todo el mundo se enteraba. Esa era la forma de comunicarse, era absolutamente líquida. Hasta que llega Gutenberg y nos cambió todo. Gutenberg se murió sin saber que nos cambió la vida a todos. Porque este tipo inventó la imprenta. Bueno, algunos dicen que fueron los chinos, o sea, habrán sido los dos, da lo mismo. Pero la imprenta es lo que permitió difundir información, difundir conocimiento. El poder se negó siglos a esto, años. La Iglesia Católica fue una de las que más se negó a la imprenta. ¿Cómo será el poder? ¿Sabe usted cuál fue el primer libro impreso? La Biblia. Entonces la Iglesia dijo, bueno, lo puede hacer, pero me imprime la Biblia. Entonces al final, esto es lo que pasa. Entonces, hasta hace poco, hasta hace muy poco atrás, un editor de cualquier medio, él decidía qué era información y qué no. ¿Qué nos quedaba a nosotros? Adaptarnos al proceso. Estos son los que nos dicen hoy día. Pero hoy día no, pues. Hoy día cambió gracias, por ejemplo, a tipos como este. Tim Berners-Lee, un británico que tiene dos años más que yo, este gallo inventó la Internet, o sea, no inventó la Internet, inventó el protocolo, el triple W, el HTTP. Estoy como la bachelora, HTTP, dos puntos, eso es lo que nos dio el procedimiento, el protocolo para entrar a Internet. En el año 90, recién se inventaron las páginas web. ¿Quién era presidente en Chile en el año 90? A ver cómo andan de historia. Don Patricio. Don Patricio era el presidente y no había Internet. O sea, si uno dice esta cuestión, ¿cuántos años tiene? Nada, si no tiene nada. La primera foto web fue su día en julio del año 92. ¿Quién era el presidente? Seguía siendo Don Patricio. Y teníamos una foto en Internet. Yo todos los días digo, gracias Tim, gracias Tim, por favor concedíos, porque este señor nos cambió la vida a todos. Hoy día las personas tienen el poder. Tú tienes el poder, por lo tanto tienes que aguantar que lo que son tus alumnos, tus profes, tus subalternos, tus jefes, también tienen el poder. ¿Usted se acuerda de He-Man? Era este gallo que sacaba la espada del poder de Grayskull y decía, ya tengo el poder. ¿Sabes cuál es la espada del poder de Grayskull? Te la muestro. Esta es la espada del poder. En que cualquier chico, alumno tuyo o profe tuyo con una cuenta de Instagram de 150 seguidores puede dar vuelta una campaña de una empresa coludía, de un diputado corrupto, o de cualquier situación, un choque foto y la sube a las redes. Tenemos un poder que nunca antes imaginamos. ¿Me entiendes? Entonces, estos contenidos se difunden sin control. Sin control. Nosotros producimos contenido y recibimos contenido. Nos llamamos hoy día prosumers. Es una mezcla entre productor de contenido y consumidor de contenido. ¿Y qué pasa ahora? Millones de juglares, pues. En cada segundo estamos contando todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Eso es la cosa hoy día. Y es una velocidad que hasta a nosotros nos molesta y perturba a los profesionales. Dicen, es que esto ya no se puede, ya no se puede. Dicen, aparecen las fake news, la postverdad. Todos estos rumores, estos engaños, porque las redes también sacaron lo peor de nosotros. Noticias falsas del COVID. Tome cloro, bañes el aceite de cabra, cualquier cosa. ¿Y el problema qué? Que la gente comparte este tipo de cosas. ¿Cuál es la única solución posible? Y como universidad tenemos el deber. ¿Sabe cuál es la solución a todo esto? Educar la conducta humana. De hacer entender a las personas que no todo lo que dicen, etc. ¿Ok? Y seguir contando historias. Pero historias que valgan la pena, ¿no es verdad? ¿Qué vamos a hacer con toda esta cuestión? Mira, esto es un enreo. Lo único que nos queda de verdad como profes, como directores de carrera, como decanos, gente que nos dedicamos a la educación, nos queda entender que necesitamos una transformación digital. Entender, primero entenderlo yo como persona. Gracias a mí me pasa, estoy todo el día, me comunico por aquí. Ah, algo tengo que hacer. Bueno, y después viene aprender. ¿Qué? En charlas como esta, en un buen curso, en un PDF, en una capacitación. Y luego adoptarlo, hacerlo con tus profes, con tus alumnos, para que no nos aparezca el fantasma de Darwin. Y te diga, Roberto, vengo por ti. No, pues esto es para eso. Eso es. Siempre hay ideas nuevas. Siempre hay ideas disruptivas. Siempre hay. Alguien me dice, todo está inventado. No. Hoy día hay para todo. O sea, tenemos que ser capaces de reinventarnos nosotros. No es la primera vez que nos pasa algo así, no es verdad. Hablábamos de la revolución industrial. Nos obligó a buscar formas de ganarnos la vida. Y nos va a pasar lo mismo a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la tecnología es rápida y nosotros somos lentos para reaccionar. Las universidades son lentas porque son grandes instituciones. Si yo estoy en una sociedad con una persona, digo, oye, hagamos esto, sí, démosle. Y chao. Una universidad se demora en reaccionar. Por eso tengo miedo que te vuelva a aparecer el fantasma de Darwin. ¿Me entiendes? La transformación tiene que comenzar por las personas para que podamos asumir nuestro rol. ¿Y qué hacer con esto? Primero, estar nosotros preparados. ¿Cómo se puede preparar? Un profe, un director de... Primero, hacernos visibles, gente. Hacernos visibles significa estar ahí donde tenemos que estar. Pero que nos puedan encontrar por demostrar que sabemos aprovechar nuestra experiencia. Eso es. Necesitamos nuevos líderes. ¿Sabes que las cosas han cambiado tanto? No voy a permitir mostrarte esto. Nadie cree en las presiones oficiales. Ni ustedes. Ni tus hijos. Ni tus amigos. Nadie confía hoy en día. Se han dado cuenta como hay una crisis de confianza. No solo en Chile, pues. Esto es global. Las instituciones están súper desacreditadas. Ni hablar... La política no tanto. Son los políticos el problema. A lo mejor las empresas, las universidades, los medios. El lucro. Y yo te podría nombrar 20 temas álgidos en el tema académico, ¿no es verdad? Entonces necesitamos nuevos líderes de verdad, pues. Líderes encontrables, como me gusta decir a mí. Que sean cercanos, que sean reales. ¿En qué te puede beneficiar a ti tener una presencia activa, por ejemplo, en redes sociales, profesionales y de las otras? Pero no quiero que suban la foto del gato. Yo quiero que empieces a decir, estamos en una interesante charla de transformación digital. Pero públicalo en Facebook, públicalo en tus redes, porque de eso se trata esto. Informar en tiempo real, ojo, sin intermediarios. A lo mejor la universidad llama a una conferencia de prensa para contar que va a abrir una nueva facultad o que va a volver la práctica presencial. Y no llegó nadie de ningún medio. ¿Y qué te importa? Si tú tienes tus propios medios, tienes tu fanpage, tienes tu Instagram. No se olvide que son 14 millones de chilenos en Facebook, 9 millones en Instagram, 5 millones en Twitter. ¿Cómo te vas a perder esa fiesta? Si además es gratis. Porque nadie le cobra. O usted le cobra por tener WhatsApp, o tener Facebook, o tener Twitter, o tener Instagram. ¿Alguien le cobra? Informar sin intermediarios es lo que mejor nos puede pasar. Recibir información también, facilitar el diálogo, fomentar que la gente participe, este sentido de pertenencia. Por ejemplo, un chico entra a la Universidad Católica de Temuco, dice, ¡eh, mira, tiene Twitter y tiene Instagram, los voy a seguir! ¡Clic, clic! Y pasa el rato, y la universidad no los sigue de vuelta. Tiene que seguirlos a todos, porque no estamos hablando de sentido de pertenencia. ¿Por qué un chico que salió del St. George, o del Cray House, tiene 40 años hoy día, y va a un carrete el sábado y se pone el polerón de su colegio? Porque está orgulloso de eso, güey. Un ex alumno de la Católica de Temuco, ¿se pone un polerón? Si ni siquiera lo siguen en Twitter, o en Instagram. Yo les digo siempre a las instituciones, síguelos a todos. No tienes que leerlos, no le cuenten esto. Pero síguelos a todos. Uno, dos, se llama sentido de pertenencia. Yo sé que es difícil llegar a miles de personas, ¿no es verdad? Especialmente en estos tiempos. Pero si yo te dijera que puedes llegar en segundos, por ejemplo, en Facebook, con una notificación a todos los miembros de un grupo en Facebook. Así, mira. No es como un mail. ¿Quién ve mails? De verdad. ¿Cómo está tu carpeta de entrada hoy día? Los mails la gente los ve en la noche, y si es que con suerte los ve. ¿Alguien hace un carrete e invita por mail? ¿Alguno de ustedes invita para el cumpleaños por mail? Los mails se van a tener retirada. Harvard, Stanford y la UCLA dejaron de dar casillas de mail a sus alumnos. ¿Por qué no los usan? Así de sencillo. Entonces, hay que inventar nuevas formas. Si esto está en tu bolsillo y suena, ¿qué pasa? Ah, ya, tal cosa pasó. Es instantáneo. La gente va a leer una notificación de Facebook o de Instagram o de TikTok. No va a leer un mail corporativo de la universidad. Esa es la diferencia. ¿En qué te va a beneficiar como persona tener presencia en redes? Ganar visibilidad, construir relaciones, generar espacios de conversación, interactuar. De eso se trata esto. Al final pasa por liderar. Yo quiero que entiendas que tienes un liderazgo importante. ¿Qué es liderazgo así? Esa capacidad de tomar la iniciativa, ¿no es verdad? No solo de dar orden, el peor líder es el que más grita. Liderazgo casi natural deberíamos buscar. ¿Qué es el responsable de lograr objetivos? ¿No es verdad? De una manera efectiva. Tener pensamiento positivo. Estamos hablando aquí de honestidad. Incluso honestidad intelectual, honestidad emocional. Al final, humanidad. Tener buena comunicación, incentivarle, inspirar al grupo, alinear al equipo. Reconocer cuando correspondan los logros de otros. Es un buen líder. Entonces, este director de carrera públicamente felicita a Pepe, que está a cargo de no sé qué, porque hizo no sé cuá. Wow. A Pepe no se lo olvida más. Y al resto tampoco le va a decir, chute, yo voy a hacer... Bueno, de eso se trata un poco esto. Esto no es una clase de liderazgo, pero es lo básico. Pero por ahí vamos. Tenemos que fomentar crecimiento, buscar buenos aliados. Y obviamente, amigo mío, amiga mía, anticiparse a los cambios. Si esto nos vuelve a pasar, vamos a estar preparados. Eso es ser un líder en la era digital. ¿No es verdad? La gran pregunta que nos junta hoy día es cómo comunicar con efectividad. Tenemos que comunicar con hechos. Con autenticidad. O sea, con conciencia. O sea, sin coherencia estamos mal, pues. O sea, la universidad, por ejemplo, no basta que diga palabras bonitas. No basta con eso. Tiene que haber coherencia. No puede decir, defendemos la buena causa de lo verde, lo ecológico. Si no hay honestidad, la gente te la cobra. La institución, en este caso la universidad, tiene que defenderla. Tiene que implicarse. Tiene que actuar. Porque hoy día, con un celular, yo sé todo lo que estás diciendo en todos lados. Entonces digo, oye, este discurso de la universidad verde no se justifica con que allá atrás hay un basural, pues. La gente te subió la foto y te funaron en Facebook. Los trolls te van a trolear todo el día. Entonces tienes que implicarte. Tienes que actuar. Tienes que hacerlo. Comprometerse. Y eso es válido para la universidad y necesitamos para los otros. ¿Necesitamos una nueva comunicación? Claro que sí. Entendamos. Yo te lo vuelvo a decir. Las crisis no las provocan los hechos. Es la forma de reaccionar. Tengo que terminar. Este año nos van a enfrentar varias coyunturas, ¿no es verdad? Varias. Ojo aquí, porque hemos tenido. O sea, Temuco se va a volver a inundar. Sí. Santiago también. Así va a ser. Somos países frágiles, pues. Vamos a tener coyunturas laborales, comerciales, tecnológicas. Van a aparecer nuevas cosas. Políticas, ni hablar. Sociales y sanitarias le tuvimos que agregar ahora. ¿Vamos a seguir? Sí, señor. Vamos a seguir. El paso a paso, la nueva normalidad, el retro. Mira, todo lo que se inventa nos va a afectar positiva y negativamente, obviamente. ¿Nos va a afectar a quién? A las empresas, pues. A las personas, a los medios y a la academia también. También nos va a afectar. Entonces, tenemos que ser más eficientes, ¿no es verdad? En costo, en tiempo, en alcance. Ser más creativos. Y al final pasa por ser más creativos con los medios. ¿Puede hacerse una buena clase online? Sí. ¿Pueden haber clases malas? Absolutamente. Sí. ¿Y qué influye en esa contingencia? El profe, los alumnos, las plataformas, los medios. Todo influye. Hay que ser creativos, claro. Tenemos que vivir a partir de ahora, que se lo dejan la pega a la Marcela, todos los que vienen, así como si tuviéramos un eslogan dentro de la Católica de Mucosí, un paso adelante, te lo regalo, Marcela. Ese es como si fuera un lema, así, pero bajo ese lema deberíamos reflexionar la necesidad urgente de ser proactivos, avanzar, pero sobre todo, ahí dice adaptando los cambios. Yo quiero decir anticipándose a los cambios. Eso es lo que hay que hacer. La transformación digital, especialmente en el ámbito universitario, llegó para quedarse. Así que súbete ahora, no te resistas porque la resistencia es inútil. El futuro no es una cuestión que viene mañana, el próximo año. No, el futuro está pasando. El futuro definitivamente es ahora. Así que gracias, gracias, gracias. Conversemos. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y hagamos lo que hay que hacer ahora. Ahora un trozo de café. Gracias, Roberto. Muchas gracias por esta presentación tan ilustrativa. Me pasé como cinco minutos, Francisco, sorry, pero es que soy muy disperso. Me pasa eso. Muchas gracias por esta mirada general y también honesta, ante todo, bajarle un poco un cambio a esta mirada tan academicista y ponerle el criterio de realidad. Creo que es súper valioso eso, que lo miremos con ese prisma. Y la invitación ahora a los colegas es hacer sus consultas. Teníamos algunas consultas ya previamente por ahí respecto a la incertidumbre que generan los algoritmos en las redes sociales, en los medios digitales, que muchas veces nos inducen. Pero bueno, es parte del mercado. Eso también había algunas dudas de parte de los colegas respecto a justamente que las redes sociales están desarrolladas para que nos muestren lo que ellos quieren mostrar, básicamente. Está súper bien el chat. Mira, cuando uno presenta, tenéis la pantalla completa, entonces no cacháis nada. Pero está súper interesante algunas conversas ahí en el, claro, hola, en Heráclito, hace 2.500 años. Otro me pone, la Paula pone, está describiendo a mis hijos. Y se vienen los pandemias. Wilson, algunos son fans de Wilson ahí. Pero es verdad, es que eso es, los algoritmos con esto. No, se me va a olvidar Francisco, esto lo voy a decir. Porfa, no deje de ver este fin de semana. No te lo voy a perdonar porque le voy a preguntar el próximo viernes. Soy tu profe. Vean un documental en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Se llama The Social Dilema. Está en español, en todos los idiomas. Te fijas, mira, se te va a pasar la hora que dura, pero así. Es impresionante. Yo dejé de tener notificaciones en mi celular. Yo no voy a dejar en las redes sociales de mucho menos. Pero, ¿por qué le pasa a los chicos y a los profes lo que nos pasa? Muchas de esas respuestas están ahí. A lo mejor algunos de ustedes ya lo han visto. Eso se llama Dilema. El dilema de las redes sociales. Sorry, Francisco, no te interrumpo. Justamente tiene que ver con eso. Con que muchas veces nos ponen en encrucijadas. Y también nosotros, desde la institución, usamos los mismos algoritmos. Y usamos estas herramientas digitales que muchas veces juegan nosotros como consumidores. Y nosotros como productores de algunos servicios, también las utilizamos en nuestras campañas digitales. Entonces, es una herramienta de vuelta en ese sentido. ¿Cuál es el valor que le ves tú al trabajar con algoritmos y, bueno, el entrar en esta dinámica también? Porque finalmente no podemos escaparnos de eso, ¿no? No, no podemos escaparnos, no. Porque nosotros cuando pusimos, o sea, le hicimos un clic a acepto las condiciones, los términos de servicio, que obviamente nadie leyó. No, pues, o sea, trata un día, Francisco, Marcela, de ir a ver tú, cuando dices términos, TOS, Terminal Service, términos de servicio de Facebook. Lo que firmaste diciendo, sí, sí, acepto, acepto, es lenguaje de abogados, que no es lenguaje humano, para empezar. Nadie entiende lo que ahí dice. Pero, ¿no te has fijado que algunas veces tú ves a tus amigos que aquí al ladito, cuando estás viendo Facebook, dices, a Marcela le gusta, no sé qué, Reply? Y tú dices, hoy Marcela te pagan, por eso no. ¿Y por qué te gustan? Nadie sabe. Cuando tú pusiste acepto, dijiste que dentro de Facebook, Facebook puede usar todas tus imágenes en lo que quiera, dentro de Facebook. O sea, un día pasaré, la gente se extraña, aquí me muestran pura publicidad de perro. Obvio, porque tienes perro, le digo yo, ay, pero ¿cómo vas a ver Facebook? Facebook sabe cómo se llama tu perro. Porque tú se lo mostraste, pues se lo han mostrado, sabe cómo se llama tu novio, qué auto tiene el novio, qué películas del novio. ¿No le ha pasado que un día están en Ripley, ya que hablamos Ripley, viendo una cartera, así, hoy qué linda la cartera, 150 lucas, esta cara, voy a esperar. Y te metes a Facebook al otro día, y está la cartera, y la gente cree que es el destino, ¿no? No es el destino, se llama Remarketing, y como estaban logueados en Facebook, en la cookie que te meten al celular, me dicen, mostrémoné la carterita. Yo ayer estaba hablando de micrófono, que me compré un micrófono de este, no sé qué, y hoy día me meto, por todas partes, micrófono, Aliexpress, Casa Arroyo, y digo, ¿qué es esto? Bueno, mira, nosotros no lo vamos a mejorar en este minuto de conversa. Yo les digo, tengan ojo con las notificaciones, la gente que es susceptible a las influencias son los que van a sufrir con eso. O sea, las noticias falsas, si tu tema en conversación en Twitter, en Insta, son la tierra plana, o las vacunas son malas, hay gente que quiere que veas solamente ese tipo de noticias. Así que te va a soltar esas noticias. El mismo documental dice, cuando estés viendo un video de YouTube, nunca veas los videos que te recomiendan, búscalos tú. Saca la notificación en el celular, porque hay hecho de menos a la Marcela, la voy a llamar, o voy a ver que está publicando. Que no te avicen acá a rato, tu amigo publicó, tu amiga publicó, porque ven que Francisco hace rato que no se mete, no lo hace una persona mala, ¿entiendes? Lo hace un bot, lo hace un algoritmo. Ustedes se han puesto a pensar alguna vez, ¿por qué aquí el celular me avisa? Francisco Sepúlveda te etiquetó en una foto, pero no me muestra la foto. ¿Qué hay que hacer? ¿Click? ¿O no? Cuando te dicen, alguien comentó en tu Instagram, alguien se resiste a eso, click. Bueno, de eso se trata. Por eso uno vive bastante más libre, sin notificaciones. Yo echo de menos a mi hijo, lo llamo. Echo de menos a mi abuela, lo llamo. Eso es, de eso se trata. Ahora, hay que usar algoritmos, Francisco, porque son buenos. Si los algoritmos significan, si yo siempre estoy buscando cosas, la red tiende a ser semántica. La web 2.0 y la 3.0, que ya casi llega, es semántica. Si yo busco en internet cura, a alguno de ustedes le va a mostrar fotos de cura. A otro le va a mostrar la cura del COVID. A otro le va a mostrar un parche curita. ¿Entiendes? Depende de tus búsquedas anteriores lo que te van a mostrar. Y eso hay gente que dice que es ilegal. ¿Por qué es ilegal? ¿Por qué se meten en lo que yo he buscado antes? La Wikipedia no es así. Tú buscas, por ejemplo, Patricio Elwin, y esa es la información de la Wikipedia. O buscas COVID-19. Pero si tú buscas, por ejemplo, racismo, el resultado de Google depende de quién lo busque. Y eso es que la gente está preocupada hoy. Porque para un racista, un supremacista blanco, lo que le dicen, ¡guau! Aquí está, pura conspiranulla pues. Para un negro radical del otro lado, lo que le muestra a Google es según sus últimas búsquedas. Entonces, por eso se exacerban esos malos sentidos. ¿Me cachai? Que la universidad usa algoritmos es perfecto. Yo quiero saber, ¿cuántos días se conectó el alumno Roberto Álvarez? Y está todo el big data ahí. ¿Cachai? El profe, ¿qué pasó? Usó recursos. Para eso nos sirve la tecnología, nos sirve. Que hay que tenerle ojo, hay que tenerle ojo definitivamente. No quiero dejar de contestar algo que está ahí, porque dice que el 80% de nuestros estudiantes tiene gratuidad, por lo tanto son de bajos recursos. ¿Encajan en tu perfil? Déjame decirte algo que yo estoy haciendo clases ahora. Yo he hecho clases en la Adolfo, Universidad Cuica, Pituca, aspiracional. He hecho clases en universidades más pobres. He hecho clases gratis en colegios con números. Y es parte de mi responsabilidad social personal. Yo estoy haciendo clases ahora en la Autónoma de Santiago, a los chicos periodismo. El noventa y tanto por ciento de mi clase es gratuidad. Son alumnos de primera generación en toda su historia familiar. A mí hasta las mamás me escriben, pues. ¿Cómo se ha portado Pepito? Y yo digo, pero señora, si esta es la universidad, déjelo que viva, déjelo que crezca. Yo creo que este COVID-19 y todo el estallido, todo esto que hubo, nos mostró tal cual somos. O sea, lo que las autoridades dijeron, no sabíamos que había tanto pobre, más o menos, o tanto hacinamiento, o que tenían tanta rabia. Nadie se imaginó. No, hay que estar conectado con la realidad y entender que nuestros países son pobres. No puede ser que un alumno tuyo, por Francisco, se tenga que subir al techo de una casa o un árbol para poder hacer la tarea y de abajo la mamá diga, pícala que tengo, pega, tengo tarea. Y que el papá diga, oye, tengo que conectarme con mi jefe o que la mamá, lo que sea, no puede ser. Es absolutamente impresentable. O sea, aquí Entel, VTR, Movistar, nos siguen cobrando, te cortan la internet si no pagas. Aquí no, hay muchísimo para hacer. Yo creo que grandes talentos hay entre niños con bajos, voy a hablar que son vulnerables, que puede haber un próximo presidente, un próximo Jeff Bezos, un próximo Mark Zuckerberg, o un próximo Gandhi, o un próximo Neruda. Si no le damos la oportunidad hoy día, nos vamos a quedar debiendo eso como humanidad nosotros. Claro, me duele una pregunta como esa. Obviamente no encaja en el perfil de lo que yo quiero hacer de este país, pero yo quiero nivelar hacia arriba. nivelar hacia arriba. Pero que el profe del jardín infantil o de la básica sepa qué hacer con 40 niñitos vulnerables con un iPad en la mano. Porque el profe dice, a ver, niño, mire, aquí se prende, ¿ah? Y los niños dicen, oiga, profe, si miren lo que estoy haciendo. Y el profe le dice, ¿cómo hiciste eso? Si el niño es nativo digital, es un tache. ¿Ustedes tienen hijos chicos o alguno? Les dan, hijo, ayúdame con esto, ¿cómo se hace? ¿Cuántas veces le preguntan? Entonces, bueno, sorry. Dale, Francisco, hola, Marcia. Si quiere preguntar algo, dale. Bueno, lo que, para profundizar un poco en ese tema, lo que mencionaban algunos otros colegas también, que los estudiantes nos pasa mucho, el ejemplo que tú mencionas es tal cual lo que nos pasa en la universidad, alta vulnerabilidad, mucha ruralidad también, pero hay una cosa que nos sueltan los estudiantes, que tú lo mencionabas también en tu presentación, que es el celular, porque puede que no tengan plan para conectarse a las clases, pero para las redes sociales, la espada de Grace Cole. La espada del poder, pues. Porque esto, y además que a mí me, aunque suene redundante, esto no está de moda. No es una moda pasajera, ay, como se usaron los patas de elefante. Esto es un dispositivo que llegó para quedarse en todos nosotros. Hoy día le llamamos, ya, por ejemplo, seguramente a ustedes les pasó. Yo, mira, yo tuve celular desde el año cero, Francisco, pero del año 94, mi celular era un bolso, un bolso, una cuestión como una mochila, y yo sacaba una cuestión que era más grande que un zapato. Hacía una cuestión, y la gente me decía, y me sonaba, por ejemplo, en la fila del banco, y sonaba fuerte, y yo abrí el bolso, y sacaba el celular, el mango, porque era así un zapato, y la gente me miraba como diciendo, ¿qué onda, eh? Y sonaba, y uno hablaba súper fuerte, bueno, todavía hay varios que hablan fuerte, y yo, ¡aló! ¡Sí! Y la gente me decía, pero Roberto, ¿a ti? O sea, ¿te puede llamar cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar? Sí, tú también vas a tener de esto, le decía yo. ¿Cuántos de ustedes dijeron, o sus papás, yo jamás voy a tener eso que me esclaviza? ¿Cuántos dijeron? Y después, bueno, y después llegaron así como los Blackberry, con teclado, llegaron los Nokia, 065, ese que tenía la serpientita, eso es el colmo de la tecnología, que tenía linterna, linterna, y estos son mil años, no, ocho, nueve años, cuando aparecieron los primeros iPhone, la gente decía, ¡ay, tanta cosa! Yo, yo quiero pa' puro llamar, ¿quién de ustedes quiere un teléfono pa' puro llamar? ¿Quién llama? Antes las compañías telefónicas nos vendían bolsas de mensajes, ¿se acuerdan? Y uno de las compañías, eran caras, pues mis hijos millennials en ese tiempo eran más chicos, o sea, soy apretado, viejo, compro 50 mensajes, muy poco, hoy día las telefónicas nos venden datos, Francisco, porque ahí, esos son los bits, los datos, los datos son el dólar del futuro, entonces ahora, te es gratis llamar por WhatsApp, o sea, hay que tener un plan de celular, pero WhatsApp es gratis, Facebook es gratis, y cuando las cosas son gratis, el producto eres tú. Es terrible, ¿cachai? Alguien lo puso ahí en el chat también, eso, cuando las cosas son gratis, el producto eres tú, y cuando uno se da cuenta de eso, dice, tengo que estar compartiendo tanto, yo a mi alumno siempre le digo, hay un mundo privado, respétatelo, es tu familia, yo en los colegios, cuando hago esta charla, chicos de colegio, no de universidad, ¿quién vive cerca de una plaza? Yo, 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 ya, ¿hay árboles? Sí, 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 ya, hagamos una cosa, vamos a hacer unas fotos inmensas de tu familia, de tu papá, tu mamá, tu hermana, lo que comen, cómo es tu pieza, tu cama, todo, y las vamos a poner en los árboles, y los chicos me dicen, está loco, profe, ¿cómo voy a hacer esa cuestión? ¿Y por qué publicas cosas en la plaza más grande del mundo, que se llama Facebook? Y todo, ah, chuta, ahí, ahí te molesta, cuando son fotos reales, pero la gente ve tus fotos, y dice, hay gente que a mí me dice, no, yo comparto con mis puros amigos, tengo mi perfil para mi, ¿y? ¿Sabes cuánto me demoro en ver la foto cualquiera de ustedes? Siempre tenemos un amigo en común, siempre existen los pantallazos, ¿sabes lo que es un pantallazo? Una captura de pantalla, así, y chao, ¿dónde terminó tu foto? ¿O ninguno de ustedes ha compartido una foto nunca? Todos comparten fotos todo el día, ¿dónde termina la foto? Mira, un chico estudia en la Universidad Católica de Temuco, estudia tecnología médica, supongamos, viene a Santiago con un carrete, con un matrimonio, y está así, como están todos los chicos, y dirán, oh, qué buena onda, bacán, sí, 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 así, como están todos, y de repente ve en Instagram, de su amiga, que estudia relaciones públicas, periodismo, oye, y dice, oye, mira, mira, esta chica estudia allá conmigo, mira, mira que es guapa, le dice, mándamela, claro, ¿dónde terminó tu foto? O sea, al final, eso es lo complejo, eso es lo que la gente tiene que entender, el perfil privado, si los amigos no entienden mucho lo que es, oye, mira este amigo, mira la foto, clic, eso le enseñamos a los alumnos nosotros, y hay que enseñarle a algunos profes también, pero el próximo viernes vamos a hablar un poco ya, más aterrizado, de qué hacer con los instrumentos, con las cosas, dale, justamente lo que deja, dejamos lanzar la pregunta que hace Verónica, Verónica Vivanco, sobre justamente mantener actualizadas las plataformas, y aquí de pronto, el llamado que ahí tú profundizarás en eso, no necesariamente es tenerlo todo, sino lo que tengas es mantenerlo. Claro, es súper interesante, más que una pregunta, es un statement que hace ahí María Verónica, claro, es toda una declaración, que es verdad. ¿Cómo lo mantenemos actualizados? La Comunicidad tiene responsabilidades, sin duda, de la comunicación oficial, y ojo acá, porque un Twitter de la Católica Temujo, es un documento oficial, porque es un medio de comunicación, que arriba dice la Universidad Católica Temujo, el Instagram, es un oficial, tanto como el sitio web, o sea, Falabella publica algo acá, y Falabella, eso es Falabella, es lo mismo que está en Providencia con Lion, es lo mismo, eso es lo que pasa hoy día, claro, hay que tener las cosas actualizadas, un poco lo que orienta, digamos, ¿Lo leíste, Marcela? ¿Leíste eso con la cara? ¿Contenido atrasado? Es que eso nos pasa mucho, hay muchas, desde las carreras, los departamentos, las facultades van generando sus propias páginas, o su fanpage, y siempre requiere que alguien los mantenga, y como no hay como una persona disponible por cada unidad para mantenerla, se van desactualizando muy rápido, entonces efectivamente, la idea, según lo que te escuchaba, lo que tú mencionabas, es que la información, así como se va generando, va ocurriendo, hay que irle aposteando, y eso es difícil, cuando depende, uno, de no millennials, y dos, además, digamos, no está como dentro de las funciones académicas, entonces, eso siempre ha sido como un tema de parte de las unidades, ¿quién se hace cargo de eso, para que no finalmente pierda también credibilidad? Y no me equivoco, Francisco me contó, cuando nos juntamos virtualmente la semana pasada para hablar de esta charla, también que habían, que se fueron topando con muchas fanpage, que quedaron por ahí, y como dice María Verónica, a lo mejor dice alguien, a ver, y te apareció, y decir, oye, pero mira, y ahí quedó, entonces hay que ocuparse de bajar esos perfiles, y Facebook no te los baja tan fácil, porque dices que no es suyo, es de otra persona, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que tener, por último, que lo oficial, Marcela y Francisco, diga, Twitter oficial, Instagram oficial, de la Universidad Católica, lo que sea, pero hay que tener herramientas de esas, los chicos van mucho más rápido que nosotros, algunos profes, logramos entender los formatos y subirnos, pero hay otros, la gran mayoría, que no entienden, ¿por qué se ríen? ¿y por qué están así todo el día? Y tú, tú estás ahí todo el día también con un celular en la mano, si es cosa de empezar a mirar lo que hacemos normalmente, es por ahí, por ahí va. Bueno, estamos terminando con esto ya, invitarlos a la próxima sesión, que es el próximo viernes a las 11 de la mañana, agradecer nuevamente a Roberto, y contarles un poquito que el próximo módulo tiene que ver con redes sociales, qué usar, por qué y cómo, las diferentes herramientas y nuevas tecnologías, la identificación de fortalezas y debilidades de nuestras propias redes, las redes internas, los newsletters, murales virtuales, house organ, definición de estilos, lenguaje, diseño, características, todo de forma bien general, pero que les pueda entregar herramientas más concretas a ustedes para el trabajo del día a día y para el desarrollo e interacción, no solamente con los futuros estudiantes, sino con los actuales estudiantes, y también la participación y cuál es su importancia en eso. Sí, me encanta, a mí me encanta lo que mencionas del, por ejemplo, del house organ, un diario mural, típico, uno entraba así al área de salud de la universidad, por ejemplo, y están unas pizarritas con cosas, y uno dice, ¿qué antiguo es esto? Lo saca, bueno, ahí es así, pero lo virtual, un diario mural virtual está ahí, y hay una información del regalo del amigo secreto de hace tres navidades atrás y hace mal eso, porque la gente dice, ah, esta cuestión está todo, y dejaste de verlo, tenemos cinco segundos para que alguien se conecte a algo, o no les pasa a ustedes lo mismo, a ver, veamos el sitio, ay, qué latero, chao, y fue, y fue, y se te cayó, se te cayó para ti, no te vuelves a conectar, así que vamos a hablar un poco de eso, yo voy a mirar bien el sitio de la universidad, no se hayan enojado, pero estamos hablando aquí en privado, entre amigos, diciendo, ¿cómo es la experiencia de un usuario que está en tercero medio, tiene 17 años, y dice, ¿cómo será la católica de Temuco, a ver, cuál es la experiencia de usuario, cuando él enfrenta a la universidad, hay alguna pestañita que diga, conoce nuestra vida universitaria, y hay gente así, ah, buena onda, clase online, presencial, que diga, hoy me encanta el ánimo acá, porque la misión, y la visión, a nadie le importa, no se lo diga en el rector, ¿usted quiere leer la misión del BCI? ¿Alguien quiere convencerme que leyó la visión del Banco de Chile? O sea, hay que tener misión y visión para los que están ahí, para los sostenedores, pero al alumno le interesa cómo son las clases, cómo son los profes, cómo son los alumnos, cómo el casino, en caso que ya volvamos, cómo son las clases online, eso le interesa, ¿está eso ahí? Por ahí, por ahí va a ser la mano, Blas. Gracias por la lectura, súper interesante, porque efectivamente eso es lo que tenemos que hacer, digamos, remirarnos en este nuevo proceso que estamos viviendo. Súper. Así es, bueno, con esto vamos a terminar entonces, agradecemos nuevamente a Roberto Arancibia, gracias a todos por tomarse el tiempo, y esperamos que les haya sido de utilidad esta presentación, gracias Marcela, y seguimos en contacto, nos vemos el próximo viernes, les vamos a enviar el día lunes, y en la semana también les recordaremos un nuevo link para conectarnos el próximo viernes a las 11 de la mañana, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias y que tengan un lindo fin de semana a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!